Bueno, pues algunas cosas cambian y otras se quedan para siempre, como la tripa cervecera de Emo. Bienvenidos a otro episodio del reto Emo. Como veis, seguimos en lo mismo, igual cada vez más. Bueno, como sabéis, que pronto llegará alguien nuevo a la familia y no hemos hablado de las reglas de descendencia, algo muy importante en los Legacy. Y aunque no estamos en un Legacy 100%, porque lo he modificado un poco a mi gusto, y la regla de descendencia que vamos a usar es el primero que salga. Da igual que sea niño o niña, y parece que nos hemos metido de lleno en el parto de él y está dando a luz con anticipación de conocer a su nuevo... No sé, ¿para qué te pone ahí? No lo sé, pero va a haber que interrumpir la cena, la cena cotidiana. A ver si soy capaz. Mira, aquí parece. ¿Puedo ir al hospital o en casa? Pues va a ser en casa, ¿no? Mucho mejor, así que no hay que ir muy lejos. Y allá va Beverly, ¿cómo será? ¿Qué será? Ahí los dolores. Ahora que da la luz de pie. Tiene... Tiene listo. Y ahora Emo parece que quiere sentir al bebé. Pues es un poco tarde, lo tenías que haber hecho antes. ¿Qué haces, Emo? Ayúdala. Ahí está, es un chico. Bueno, bueno, bueno. Bienvenido al mundo. Bueno, y como dijimos, tendríamos que ponerle un nombre un poco friki. Así que se lo vamos a poner de una de mis series favoritas, que seguro que conocéis, de Big Bang Theory. Y he elegido a Sheldon. Bueno, juraría que lleva una H, pero no me suena bien. Y juraría que es con N. Pero no sé. Yo creo que no es así, pero lo voy a poner con M. Porque es distinto. Y va a ser Sheldon. Nuestro Sheldon. Sheldon friki. Y nada, pues... Bienvenido al mundo. Ahí está, veremos a quién se parece y esas cosas. Da curiosidad, ¿verdad? Y con esto, nuestro amigo Emo ha ayudado con Beverly a traer la segunda generación al mundo. Ahí está. Mírale. Que sanote, no ha salido con glitch ni nada. Qué bien. Y aquí los primerizos padres ahora dialogan. Y Emo... Cuidado porque ahora me puedo confundir con Sheldon. Hemos ofrecido darle un masaje a Beverly. Que se lo merece. Que ha sido capaz de dar a luz de pie. Cosa difícil. Y luego, pues, hacer alguna cosilla al niño, ¿no? Para darle la bienvenida. Muy bien, muy bien, Beverly. Eres la mejor. No se equivoco, Emo, al elegirla. Mira. Ella también le hace cosillas al niño. Oh, bienvenido. Y ahora... Se tienen que turnar. Venga, que ahora me toca a mí. Vamos. Emo, explícale a tu hijo que tiene que hacer deporte para que no le pase lo que a ti. Anda, le va a dar el biberón. Muy bien. Seguro que viene con hambre. Aprovechar. Beverly. Va a aprovechar a cambiarse de ropa, pero estoy viendo... Que no le queda nada bien. O sea, es que... Bueno. Ella sigue tan guapa como siempre, pero... Parece que está un poquillo más ancha, ¿verdad? No ha perdido todo lo que cogió con el parto y... Bueno, al Sheldon no le queda mal del todo. Pero esta ropa la hace como... Veinte años más. No sé. Qué horror. A ver qué hacer algo con ella también. Bueno, así... Así parece que disimula un poco. No sé qué ponerla. Bueno, yo recuerdo esta ropa y la quedaba de lujo. Y ahora... A ver, no es por meterme... Porque me molaba querer igual, pero está un poquillo más... Como más mayor, ¿no? Como... Con veinte años más. Hay que ponerle un poquillo de pintura. A ver si le rejuvenece la cara. Y nada, le voy a cambiar un poco los vestidos para variar. Que lleva mucho tiempo con la misma ropa. Este de fiesta, ¿no? Porque es que no he encontrado nada que... Que quede mejor. Y mientras ella se cambia de ropa... Hemos estado dedicando ahí a conocer a su... Pequeño campeón. A Sheldon Friki. Y parece que... Beverly quiere celebrarlo. Muy bien. Aunque tiene la cabeza un poco ahí como si estuviera atrapada. Esos son cosas de su personalidad. Pero bueno, ellos están felices. Se le pasa rápido. Contentos de la vida con su pequeño aquí en el mundo. Y todo ha salido bien. Menos mal. Vamos a dejarles aquí... Con sus cosillas. ¡Galimpo! ¡Oh, viene Flemmen! ¡Yibs! Beverly sigue siendo una leona. Y enseguida se pone cariñosa con Emo. Parece que... ¡Uh, mira! Sí, señor. Te lo has ganado, Emo. Bueno, Beverly pasa sus ratillos con su niño ahí. Conociéndole bien. Que sepan quiénes son sus padres. En sus primeros... Pasitos por el mundo. Por decir algo. Y como sabéis, Beverly anda ahí... En busca de su poción de la juventud. Para no pasar a la historia antes de tiempo. Y vamos a ponerla a hacer más bebidas. Que no puede... No puede quedarse atrás. Tiene que... Tiene que llegar a 20 rápido. No sé si con el primer escalón ya conseguiremos los puntos para la poción. Ahí se queda el niño durmiendo. Y Emo pues... Con su informática... ¡Oh, ya está triste otra vez! Bueno, machote. Tú es que tienes aquí una tarea pendiente... Desde la juventud. Que no has terminado de rematar. Tienes que ponerte las pilas. Así que venga. A sudar la camiseta. A correr por aquí por el barrio. Madre mía, vaya saco de patatas llevas, macho. Mira a Oliver, que contento va. Bueno, y Beverly sigue a lo suyo. El niño no da mucha guerra. Es muy bueno. Con lo cual su madre se puede dedicar a hacer cubatas. Cosa muy normal. Pasa en todos los lados. Y mira cómo tira la costela. Ya lleva cuatro copas ahí. Menos mal que no se las ha bebido. Y ha decidido que tiene que llamar a gente para que se las beban. Porque si no, se va a pillar un pedo el copón. Mira, ahí hay uno que conocimos en el museo. Un montón de gente. Sin pasarse. Vamos a llamar a Oliver, que no conoce mucho a Beverly. Y Emo es buen padre. Ahí le gusta darle el vibrador al chavalín. Y se le da bien. El niño no se queja. Y además ha salido poco llorón. Cosa buenísima. Porque no le puedo ver las necesidades ni nada. Como ya sabéis. Y digamos que le hago una ronda de todo. Le hago una ronda al niño para que esté tranquilo. Y cuando se queda dormido, pues ya... Aquí sus padres siguen con sus tareas. Háblale un poquito ahí. Que vaya aprendiendo. ¿Qué más? Y ahora... Le meces un poco la caricia. Y a ver qué hace Beverly. Está atendiendo a los invitados. Señor Oliver y la señorita cheerleader. Summer. Que últimamente la veo mucho por aquí. Bueno, ya sabéis. Igual la podríamos liar con Oliver o algo, ¿no? Aunque Oliver ya... Está un poco mayor el hombre. Igual ya no está para estos todos. Mírale. Hola. ¿Qué pasa, viejo amigo? Vamos a echarnos una foto. Ahí, por los viejos tiempos. Bueno, bueno. Oliver se ha emocionado con Summer. Está ahí rosa como de filteo. Y le está diciendo... Mira, me ha molado la chavarilla esta que has traído. Y al final... Pues acaban en la barra del bar ahí hablando. No sé si esto llega a algún sitio. Pero parece que por lo menos hay ahí... Un acercamiento. Y estoy recontando a los amigos de Emo. Que él aprovecha cualquier situación y lleva seis. Necesitamos otros seis más... Para nuestro logro. Bueno, un poquito. ¿Qué tal te ha ido con la chica esa? Oliver, eres un campeón. Otra fotito para el Facebook. Sí, señor. Le está contando que le mola. Mira, pobre Beverly ahí durmiendo. Ya se ha cansado de hacer copas. Pero Emo se ocupa de su chaval. Y además, mira, ahí en la tripa tiene sitio para huecarle. Le apoya al niño. Y está tan a gusto el niño. Es como un cojín. ¡Ole ahí! Bueno, pues como veis, la vida ha cambiado un poquillo. Lo único que de vez en cuando tienen que atender a Sheldon. A cambiarle el pañal. Que ya huele. Y vaya, nos llama Carter. Pues se va a tener que esperar porque hay cosas más importantes que hacer. Pero le vamos a coger el teléfono. No deje de ser amigo. Y estamos en una fase muy crítica en la vida de Emo. Necesita amigos a cascoporro. ¿Qué pasa, chavalote? Ven, chaval. Bueno, Beverly está buscando trabajo. Porque ya ha pasado la maternidad. Y hace falta dinero en la casa. Que no hay ni un duro. Y no sé qué es lo que le puede gustar. O qué cogerla. La verdad es que no me convence nada. Lo único que me convence es lo de cocina. Que es lo que ya tenía antes. Así que igual se reengancha a la carrera de cocina. Pero en otro restaurante. Para no agobiarse. Yo creo que sí. Además que es que es lo que más le pega. Porque como su aspiración en la vida. Es ser la mejor mezcladora de cubatas. Pues en la carrera culinaria tiene la opción de ser camarera de alto nivel. Bueno, ya veremos. Fijaros las animaciones. Cuando le sube mucho el nivel de cocina. Pues va haciendo animaciones nuevas. Y ahora hace la ensalada a dos cuchillos. Mucho mejor que Emo. Mírala que arte. Y efectivamente nivel 4 de cocina. Muy bien. Quizá con Beverly podríamos aspirar a llegar a nivel 10 en cocina. Y a lo mejor en gourmet. Lo cual nos daría medio punto cada uno. Y mírala ahí. Dándole el pecho al niño. Como una buena madre. Y... De paso subiendo la amistad con el niño. No sé cómo decirlo. Bueno. Haciendo que le conozca. Que no sea solo el padre el que se acerque a él. Y ahí arrumacos. Cosillas. Yo qué sé. La ronda. Yo lo llamo la ronda. Le doy a toda la rosca de lo que se le puede hacer al niño. Hasta que se queda dormido. Porque como no puedo ver las necesidades que tiene. Pues así me aseguro. Venga. Una caricia ahí. Muy bien. Vamos campeón. ¿Saldrá con el pelo... Moreno? ¿O saldrá con el pelo pelirrojo? ¿Pelirrojo? Ey, Emo. ¿Qué pasa? Un clásico, ¿no? Al servicio a medianoche. Pues nada. Venga, tira. Pasa ahí. Ahí. El camino del pingüino. Muy bien. Muy bien. Bueno. Ahora le toca hacer la ensalada a Emo. Y como veis no usa dos cuchillos. Es un poco menos mañoso. Pero bueno. Ya no hace las guarrerías que hacía de joven. Eso sí. Se sigue quedando un poco en la inopia. Pensando en los ingredientes. Lo toma con calma. Pero bueno. También ha mejorado en la cocina. Aunque no lo parezca. De vez en cuando cocina. Y ahí está su ensalada. Porque ya, macho. Me parece a mí que no vas a probar otra cosa. Y a limpiar la cocina. Que hay gente que dice que Emo no limpia. Pues ahí está la prueba. Y ahora parece que está... Está contento. Está flirteoso. Así que... Como Emo. Ya es adulto. Vamos a quitarle la ropa de jovencito que tiene. Que ya no le pega. Ponerle unas gafas más modernas. Y un poco de ropa un poco más con su edad. Estas gafas son un poco más estilosas. Vamos a quitarle esas de gafapasta. Así un poco más elegantes. Esto sería la ropa para fiesta. Ahí yendo un poco de hipster. O de escritor. O de no sé cómo llamarlo. Y no sé. De modo yo no sé. Pero tiene un toque especial. Porque hasta con su barriguilla. Todo le queda bien. Es un tío estiloso. Y la barba esa. Pues yo creo que se la voy a dejar. Porque es característica de él. Tampoco tiene por qué cambiarla. Ese sería el traje formal. Para cuando consiga terminar algún programa. Y haga negocios. Y aquí el polo friki de toda la vida. Pero sin el símbolo de los sims. Perfecto. Le ponemos un pequeño reloj. Ahí de detalle. Y... Pues poco más. Luego de deporte. Yo creo que le vamos a dejar como siempre. Su atuendo negro. Porque no le gusta nada hacer deporte. Es la conciencia a la que le obliga. No soy yo. Y bueno. Este es el pequeño cambio que le vamos a hacer a Emo. Ahí está. Bueno. Al final decidí ponerle una... Camiseta un poco más friki que el polo. Y la mesa de póker como no ha tenido nada de éxito la voy a vender. Porque estamos hasta el cuello. No hay ni un duro y hay que pagar la factura del mes que es gordísima. Cuando la vi me asusté. Pero ahora lo vais a ver. 971. ¿Os acordáis de la de 300 y pico? Bueno. Pues esto ha sido el resultado de la reforma que se le ocurrió a Beverly. 971 sin leones. Sí, macho. Échate una partida. Porque más te vale. O mejor no. Vamos a ponerle a hackear. Vamos a ponerle a hackear. A ver si consigue ahí una buena cuenta. Y saca buena pasta. Vamos Emo. Cúrratelo. Ahí. Entra en los servidores de Yama Corp. Está pensando que es un friki. Todos lo sabemos. No es la primera vez que lo decimos. A ver si es capaz de sacar algo de pasta. Yo no sé cuánto dará esto de hackear. Yo diría que en los intres daba mucho dinero. Pero aquí. No se me ha ocurrido hasta ahora. No sé. Igual si lo hemos hecho. Lo de los plugins. No daba nada de dinero. Bueno. Le dejamos ahí con su intento de hackeo. A ver qué tal sale. Y esto es todo por hoy. Espero. Que os haya hecho gracia conocer a Sheldon Friki. Y nos vemos en el próximo episodio. Sheldon Friki. Gracias.